Según recoge Informalia, el aquelarre que Telecinco montó en la noche de este viernes a Isabel Pantoja reunió al brujo Jorge Javier Vázquez junto a brujas como Chelo García Cortés o Mila Siménez, aunque hubo unos cuantos más más. El ritual consistía en un acto de invocación y adoración a la audiencia y a Lucifer, encarnado en la figura del hijo de la víctima, un hijo que reniega de su propia madre, Kiko Rivera, prestándose por dinero a probar que la persona que le trajo al mundo es mala persona y que le ha engañado. La ceremonia comenzó a eso de las 10 de la noche. Kiko Rivera explicaba de pie, ante las cámaras, pro que firmó cierto documento. Mi tío Agustín me lo pidió, era a vida o muerte, para salvar a mi madre, de dónde estaba que era la cárcel, pero no sabía para qué se iba a usar, dijo con una carpeta rebosante de documentos bajo su axila. Me siento fatal, para mí esto es muy difícil. Me parece lamentable que tenga que venir a un programa de televisión para enterarme de la herencia de mi padre que mi madre no ha tenido el valor de explicarme. Es demoledor, me han engañado y me han robado a sabiendas de que me estaban robando, decía el hijo de Isabel Pantoja para abrir fuego. Esto es muy duro. Conocer una versión de la historia en 36 años que tengo. Lo que hoy tengo aquí en los papeles, los lleva bajo el brazo. Esto es lo único que no mente, es acojonante moralmente. Jamás pensé que pudiera llegar a vivir esto y que mi madre y las personas implicadas que no se hayan sentado a hablar conmigo es más que hayan hecho vida normal, decía en tono apesadumbrado. ¿La vas a poder perdonar? La pregunta de Jorge Javier era obligada. Y la respuesta no decepcionó, definitivamente no, dijo el hijo de Francisco Rivera, muerto por hasta de toro en la plaza de Pozo Blanco hace 36 años. Es mi madre, pero a día de hoy no tengo fuerzas para verla. No existe explicación lógica, gran parte de lo que está aquí es de una persona cegada con el dinero. Eso tiene un problema y eso tiene un nombre, añadía por si a alguien le quedaba duda de que Kiko cree que su madre es una avariciosa. ¿Está antes el dinero que sus hijos? El dinero, contestó Kiko. Creo que hasta he podido tener el complejo de Edipo como que estás enamorado de esa persona. Todo lo que ha dicho me ha ido a misa y de repente te pegas una hostia que te sacude de los pies al cerebro. Ya no me creo a nadie. Me creo esto, los papeles y cosas que no puedo contar porque mis abogados no me dejan, esto es más serio de lo que me imaginaba. Y si después de esto no tiene mi madre el valor de llamarme es que no tiene corazón, como dijo mi hermano Francisco Rivera, que yo sé que no lo tiene por lo menos conmigo. Todo lo que ha hecho conmigo en su vida es un paripé, por lo que pone aquí, sentenciaba. He ido hasta Fuenjirola. Yo pensaba que mi madre no me va a mentir. Solo me creo esto lo que tengo aquí, y esto para mí esto creo que lo sepa la gente, esto creo por lo menos yo no se lo haría a mis hijos. Cualquier padre o madre normal no se lo haría a su hijo. Y ella se pensaría que esto jamás llegaría a mis manos, repetía el DJ. Y ella se pensaría que esto jamás llegaría a mis manos, repetía el DJ. Y ella se pensaría que esto jamás llegaría a mis manos, repetía el DJ. Y ella se pensaría que esto jamás llegaría a mis manos, repetía el DJ. Y ella se pensaría que esto jamás llegaría a mis manos, repetía el DJ.